Vamos ahora a ver la segunda carrera, esta fue bien interesante, aquí de gran favorito, cerró el entry número uno de Sparkler Roman y Don Prude. Y ya abren las compuertas y están en carrera, Leonardo de Sparkler Roman, Don Prude lucha en los primeros 150 metros, Don Prude medio cuerpo al frente, Leonardo de para el segundo a dos, Sparkler Roman queda en el tercero para el cuarto a uno, están luchando Paquín Irlanda y con dinero el último a unos seis cuerpos es de mi amigo Vivi M. Están faltando ahora 1200 para el final, Don Prude cuerpo y medio, un cuerpo ahora en la delantera Leonardo de para el segundo a uno, Sparkler Roman, Paquín Irlanda y con dinero lucha en el tercero, ahora Sparkler Roman domina limpio para el tercero, se acercan a los 900 metros finales Don Prude, pescuezo al frente Sparkler Roman y Leonardo de le atacan, en el segundo a medio, Sparkler Roman, cuarto a uno en el quinto con dinero, último a cinco, sigue mi amigo Vivi M. Están en los 700 y sigue Don Prude dominando por un cuerpo, Sparkler Roman pasa al segundo lugar, al pescuezo Sparkler Roman tercero a dos, Leonardo de cuarto a uno en el quinto, Don con dinero, pero el último a cuatro es de mi amigo Vivi M. Están faltando cerca de 400 metros para el final y sigue dominando en la carrera Don Prude despega un cuerpo, para el segundo Sparkler Roman a uno en el tercero, Paquín Irlanda, dos con dinero, cuarto. Aquí en los 225 finales Don Prude sigue dominando por cuerpo y medio, Sparkler Roman para el segundo a tres, Paquín Irlanda tercero, en los 100 metros finales, firme, dominando en la carrera Don Prude de principio a fin, aquí ganando por los tres cuerpos y medio esta segunda carrera. Efectivamente amigos, ganó por tres cuerpos de ventaja Don Prude con la monta de Roberto Alvarado desde la salida hasta la llegada, marcó tiempo de 1.47 para la milla y 16, llegando segundo su compañero de entry, el número uno Sparkler Roman, tercero, el número dos, Paquín Irlanda, que fue el último candidato y pasó a pagar en banca de segunda. Don Prude pagó en primera tres dólares, en segunda dos cuarenta, mientras que Paquín Irlanda pasó a pagar en la banca de segunda cinco dólares sesenta centavos. La exacta del segundo evento fue la uno dos y esta tuvo dividendos de ocho dólares ochenta centavos.